El diablo con San Pedro Pa' cuando aparezca y me lleve la parca El diablo le dice, este me pertenece Es un malandrín y se va pa'l infierno Pedro le contesta, es un hombre muy bueno Ayuda a la gente y merece este reino San Pedro le dice, ya cállate diablo Espera que muera y no estés discutiendo Ya se hubiera muerto, le contesta el diablo Pero ustedes siempre lo están protegiendo Con esta legata yo salgo ganando Mientras que ellos nunca se ponen de acuerdo Yo sigo viviendo mi vida a mi modo Y lo que decidan ya me importa un cuerno Yo vivo mi vida jugando a los gallos Con vino y mujeres tirando los dados Cantando el parota siempre con cachorros Que ha puesto mi cuero corriendo caballos Si les interesa señores mi gracia Pregúntenle a Pedro y les dirá Macario Pregúntenle al diablo y les contestará Que te apatzingán y le dicen el mango Que te apatzingán y le dicen el mango Pregúntenle al diablo Solamente que te ap write la idea Si les interesa señores no tienen un cuerno weit Enquercálenme Lens Ch Jews